Sube mi gente, hacemos el cambio señores, volviendo las caderitas ahí en casita La señora Viviana Machuca, nuestra amiga Mayra Roca, don Chichi Roca, un saludo, un abrazo muy especial Su amigo Cuñapé, con cariño, suena así La querida Evelyn Flores Poderoso caballero, que es el buen dinero Ole, ole, funcionario de la nación Ole, ole, señalado, ole, ole, su condición Ole, ole, donde se le fue, ole, ole, intelectual Ole, ole, la razón, ole, ole, controversial Ahí es que la ambición ni lo tenía cegado Camarotica masquería, masquería que quería Tiene el mundo entero, siete mil mujeres, todas por dinero La gente se le hace nada pa' quitarle plata Porque el tipo tiene a dinero ¡Dinero! 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 ¡Mantan de diálogo! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchos casos comprobados! ¡No se encuentran en la tele! ¡¿Qué poder tiene el dinero?! ¡¿Qué poder tiene el dinero?! ¡¿Pero qué poder tiene el dinero?! ¡Sí! ¡Sí! En los barrios, en ciudades, muchos han asesinado a sus familias por una maldiferencia ¡Dinero! ¡Si a la tumba no te lo llevas! ¡¿Quién a la tumba no lo vas a meter?! ¡Ah! ¡¿Cómo bien lo dejas?! ¡Pero aún así! ¡Por la plata viene el mono! ¡La sensación del momento! ¡El paso del mono! ¡Macho! ¡Oh, oh, oh! Y ahora, el paso de la moda, sensual, sensual Un paso bien simpático El paso del mono, duroso ¡Dale el plato que siga! Dinero para acá, va a gozar, va a comprar, hasta el más real Y hace un poquete, que el oso sembra, para que empanarte, lo pusiera en el menor Y ese, con la plata o en el moro, y como se ve en el moro, ¡sí! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Sí, señor! ¡Se ha vuelvido, se ha vuelvido! ¡Eh! 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 ¡ ¡Ay, ay, ay! ¡Suena así! ¡Uh, uh, uh! ¡Oyelo! Un paso bien simpático El paso del mono ¡Dudoso! ¡Dale, Fláganes, liga! ¡Por la plata huele el mono! ¡Dale, Fláganes, liga! ¡Por la plata huele el mono! ¡Por la plata huele el mono! ¡Y con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Por la plata huele el mono! ¡Y concha el moro sí! ¡Vamos Jackson! ¡Y la huepita, la huepita! ¡Y la huepita, la huepita! ¡Y la huepita, la huepita, la huepita!